Música Líder comunal del barrio Portales del Río solicita la intervención de una rama de un árbol que está a punto de caer, la cual podría ocasionar un grave accidente. Desde la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, se emitió la autorización para que este árbol sea intervenido por parte de la entidad competente. Nosotros hicimos la erradicación ante la Sedama, donde se autorizó erradicar unas ramas que están causando, generando peligro para la comunidad, lo cual ya hace más de un año, año y medio más o menos, que metimos esta petición, se autorizó, pero la Sedama no ha sido capaz de venir a solucionar el problema. Entonces nosotros decimos, como comunidad, para qué se le muestra interés a una situación donde montan un poco de oficinas y a la hora de gestionar, nadie sabe nada, nadie gestiona nada. Ante esas gestiones, la Junta de Acción Comunal quiere evitar que se llegue a presentar alguna emergencia. Esa rama está peligrosa porque de un momento a otro puede ir pasando un peatón y pueden gestionar una pérdida de una vida humana, porque es una rama bastante pesada, son ramas pesadas, donde la CBC autorizó erradicar esos brazos, esos palos, pero la Sedama ha hecho caso omiso a esta situación. El árbol está ubicado sobre la carrera primera con calle 28.